Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí otra vez, bueno, una entrega más, un video más para mi canal. Y en esta ocasión, como lo había ofrecido en el video anterior, pues el de las guitarras eléctricas, para quien no lo vio, pues por aquí lo voy a dejar, sí, en la pantalla por ahí les va a aparecer el enlace para que puedan ver el video anterior. En esta ocasión les voy a presentar, pues, a mis guitarras acústicas. Bueno, pues también toca, pues, ¿no? Toca. Ustedes, si han visto por ahí mi canal, he hecho algunos videos también con las guitarras acústicas. No podía dejar de presentarlas. Son guitarras, pues, que me han acompañado años y, bueno, pues, no voy a hacerla muy larga. Voy a ir presentándolas una vez por una y, pues, ahí las van viendo, pues. ¡Ey! Bueno, aquí, con la guitarra, pues, la primera guitarra que les presento, esta es una guitarra acústica, bueno, con cuerdas de metal. Es una guitarra California. Es una guitarra California. Tiene una construcción muy particular. Yo cuando fui a Lima, pues, a comprarla en la... Ah, fui a Lima, pues, ya hace... Tiene esta guitarra algo de ocho años, si no me equivoco. Tiene tiempo. Cuando la compré me llamó mucho la atención los detalles que tiene, ¿no? Por decir, aquí tiene, pues, en el mástil esos diseños así tipo cruces, así medio medieval. Una onda así como que de las cruzadas y todo eso. Y en el número 12 tiene como una especie de águila con las alas abiertas, ¿no? Y, bueno, me gustó mucho ese detalle. Aquí también, ¿no? El aro, pues, de la boca también tiene esos detalles así, una onda así de cruzadas. Esas cruces. Me gustó muchísimo. La construcción también es muy particular. Adentro, los pivotes que tiene, tienen además unos agujeritos. Es muy particular la guitarra. La uso mucho, pues, para acompañar a cantantes. A veces cuando hay acústicos, pues, llevo esta guitarra, ¿no? Siempre las guitarras con cuerdas de metal ayudan muchísimo, pues, a acompañar a voces. Por ahí en mi canal de YouTube también he hecho grabaciones con esta guitarra. Lo pueden ver. Por aquí les dejo un video con uno de mis amigos musicales que llegamos a hacer un cover, pues, ¿no? Y, bueno, es una guitarra muy especial. Está bien ajustada. Tiene unas cuerdas elixir. Elixir. Ya tiene tiempo esas cuerdas y hasta ahorita, pues, siguen durando, ¿no? Es una guitarra muy particular. Bueno, pues, ahí es. Así es. Estoy muy satisfecho con la guitarra. Tiene un pream, un ecualizador que es un Artec ETN4. No es una gran cosa tampoco, pero yo he tratado, pues, de adaptarle muy bien el sensor para que capte bien el sonido. Y, bueno, sí, sí me responde. Bien, amigos, seguimos avanzando. Y, en segundo lugar, les voy a presentar a mi guitarra, pues, Yamaha. Esta es mi guitarra Yamaha. Es de la serie C80. Esta no tiene ningún tipo de sistema incorporado. Está así al natural. La uso mucho, pues, para grabar o para practicar cosas así, tipo de onda clásico, más o menos, ¿no? Mi disco instrumental, que sé qué, Guita Verso, lo grabé netamente con esta guitarra. Con esta guitarra la grabé. Todos los temas las sesioné con estas, con esta guitarra, ¿no? Es una guitarra muy cómoda. Me gusta mucho cómo suena. Aunque no es de madera sólida. Tiene un buen sonido. Tiene un buen sonido, tiene un buen acabado. También tiene, pues, los huesos de aquí sí le mandé a hacer huesos auténticos porque eran de plástico. Le cambié eso. Y, bueno, esa es una guitarra muy especial. No le he puesto ningún sistema porque la utilizo así para tocar cosas así al natural, ¿no? Hay momentos de inspiración en los que quiero, tal vez, desestresarme, relajarme un poco. Así me gusta la guitarra, así, al natural. Yo soy muy fan de... Me encantan mucho las guitarras con cuerdas de nylon. Me gustan mucho. A donde yo voy siempre prefiero llevar las guitarras con cuerdas de nylon. Son unas cuerdas muy dóciles. Tienen un sonido muy dulce. Entonces, puedo tocar un montón de cosas con estas guitarras. Bueno, esta es mi Yamaha C80. También tenía una C70, una electroacústica C70 con un ecualizador. Pero esa la vendí. Y, bueno, ya solamente estoy con esta guitarra, pues, ¿no? Esta es la C80. Está en perfectas condiciones. También hay cosas que he grabado en mi canal de YouTube. Y, bueno, pues, lo pueden ver y pueden escuchar también. Ah, me olvidaba decirles que, pues, con esta guitarra tengo un video por ahí en mi canal. Que tiene un montón de vistas y de comentarios también. Es un preludio que toqué en guitarra con esta. Y muchos comentarios me dan a saber, pues, que suena súper bien, ¿no? A pesar de que no es una guitarra de alta gama. Suena súper bien. Es que también depende mucho de la forma de ejecutar del músico, las cuerdas, la afinación, como tenemos en instrumento y todo lo demás. Pero, pues, por aquí les dejo el video para que lo puedan ver. Bueno, y la tercera guitarra que tengo es esta. Es una nueva guitarra que adquirí. Es una guitarra Chavarri. Es una guitarra peruana. Yo tenía una guitarra electroacústica, una C70, una Yamaha. La estuve usando buen tiempo. Verdad que me ha funcionado muy bien. Pero en esa ocasión yo quería una guitarra que tuviera el corte, pues, ¿no? Como lo uso para tocar en escenarios, con grupos criollos. Para salir, más que nada, en escenarios necesito esa comodidad. Entonces, de repente fui a la tienda de un amigo aquí en Huacho. Y me veo con la sorpresa que tiene una guitarra, pues, de esta misma. Me llamó la atención y yo ya había escuchado esta marca de guitarras peruanas que se llama, pues, la Chavarri. Así que, a ver, muéstrame para ver qué tal está la guitarra. La veo. La construcción está impecable. Es hecha por Luthier. Luthieres. Son dos piezas. No es madera auténtica. Esta sí es madera auténtica, ¿no? Y ya tiene un sistema Artec incorporado. El sistema, pues, tiene dos tipos de entrada. Una que es la XL y otra que es el clásico plush, ¿no? Me gustó mucho. Muchísimo, muchísimo. Me encantó bastante. Es muy cómoda para tocar. Tiene los puntitos de ubicación. Afina muy bien. Está súper bien la guitarra. Me encantó. Ya la he usado en dos ocasiones. Y estoy muy satisfecho con esta nueva adquisición. De verdad, siendo una guitarra peruana, pues, suena muy bien. Está muy cómoda. Y sus piezas son auténticas. Acá es hueso. Aquí también es hueso. Es madera pura. Es madera pura. Es madera pura, ¿no? Y hecha por manos peruanas. Así que esta es mi última guitarra. Que la adquirí hace dos meses. Dos meses aproximadamente. No, hace un mes. Hace un mes sí. Y bueno, pues. Y estas son mis guitarras, pues, acústicas. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Gracias por estar aquí. Bueno, durante esta etapa voy a estar tratando de subir más contenido aquí al canal. Ya tengo algunas ideas de los próximos videos que voy a hacer. Por ahí se vienen algunas sorpresas, algunas curiosidades con respecto a mi experiencia, pues, con las guitarras, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, cualquier sugerencia, por ahí lo escriben. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció las guitarras? No son guitarras de altísima gama, pero tampoco son lo último, ¿no? Son guitarras, este, modestas. Pero si uno las cuida, las tiene al día, las ajusta como debe ser y todo lo demás, funcionan y responden muy bien. Así que amigos, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.